¿Qué tal a todos? Se habla Cristian Duque de Strength Addicts.com Estamos aquí en los Southern States En Fort Lauderdale, estamos aquí con Janice Reyes Janice, eres colombiana Vives en el sur de la Florida y estás compitiendo en bikini. Coméntanos de por qué escogiste esta división y este deporte en realidad. Bueno, escogí este deporte porque mi papá él solía ser un bodybuilder y él me inculcó esto el amor por el gimnasio desde que era muy pequeña y quise hacer esto desde hace muchos años. Dices que entrenaste el gimnasio a los 12 años. A los 12 años O sea que esto ya es prácticamente una meta de toda una vida Es parte de mi vida. Excelente ¿Y de qué parte de Colombia eres? De Bogotá Santa Fe de Bogotá, chévere Y dinos finalmente o sea que cruza por tu mente cuando te subes al escenario Me siento en mi lugar feliz Ok, ok, tienes que subir al escenario estamos un poquito apurados pero en este deporte si faltas tu número no puedes competir así que toda la suerte del mundo por Janice Reyes, Cristian Duque, Strength Addicts.com Gracias